Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Una reciente investigación llevada a cabo por Cambridge University Press ha desafiado la mentira del régimen orteguista en Nicaragua. El estudio, titulado Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense. Crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado, arroja luz sobre la presencia y el poder del narcotráfico en la nación centroamericana. El estudio presenta un sombrío panorama de la situación política y social en Nicaragua, describiendo el país como un narcoestado en el que el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como el gobierno del estado mafioso, han tejido una red de influencia y control profundamente arraigada. Desmienten que Nicaragua sea el país más seguro de Centroamérica y aseguran que realmente está regido por un narcoestado, señala una investigación de la universidad inglesa Cambridge University Press, La investigación, desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense, crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado, indica que Nicaragua se gobierna a través de un acuerdo político particular, respaldado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como el gobierno del estado mafioso. Resaltan que esos factores se han unido para establecer un narcoestado altamente eficiente y arraigado. Según los hallazgos de la investigación, Nicaragua está gobernada a través de un acuerdo político particular, respaldado por el narcotráfico, lo que ha resultado en la consolidación de un narcoestado altamente eficiente. Aunque el estudio reconoce que la ruina de este estado de narcotráfico es poco probable en el corto plazo, plantea preocupaciones significativas sobre la estabilidad y la seguridad en la región. La investigación remarca que el país ha manipulado las estadísticas, lo que pone en entredicho la supuesta efectividad policial. Argumentan que los gobiernos pasados y el régimen actual han proyectado la supuesta lucha en contra del crimen, con estadísticas de criminalidad positivas, es decir, bajas, para reforzar las afirmaciones de haber erradicado las pandillas y el tráfico de drogas. Sin embargo, sostienen que el bajo impacto del narcotráfico en la delincuencia y la seguridad es producto de la convivencia entre funcionarios del estado y narcotraficantes, lo que tipifican como un narcoestado. A un año de su liberación, los 222 exreos de conciencia nicaragüenses que fueron desterrados a Estados Unidos continúan enfrentando desafíos significativos en su nuevo hogar. Para muchos de ellos, adaptarse a un país completamente ajeno ha resultado ser una tarea ardua, marcada por barreras lingüísticas, la búsqueda constante de empleo y la atención a las secuelas físicas y mentales dejadas por meses e incluso años de detención y tortura en Nicaragua. Entre los desterrados se encuentran personas como Evelyn Pinto, Roger Reyes, María Esperanza Sánchez, Max Jerez y Santos Bellorín, quienes compartieron sus experiencias durante su primer año en Estados Unidos. Para ellos, cada día es un desafío para reconstruir sus vidas en un entorno desconocido, mientras luchan con las cicatrices emocionales y físicas del encarcelamiento injusto. Le di gracias a Dios por la libertad, pero era como una libertad condicionada porque después de darme cuenta de que ya no podía regresar a Nicaragua, fue algo muy triste. Fue una noticia agridulce, fue una noticia en donde sabías que ya no ibas a estar en la cárcel, pero también sabías que no ibas a estar con tu familia, sin saber cuánto tiempo ibas a volverlos a ver, porque ibas a tenerlos cerca, sin saber dónde ibas a estar, a qué país te iban a enviar. Recibí esta noticia apenas como de una manera informal, de manos de un comisionado que me puso un papel enfrente y me dijo necesito que firmes esto en medio de la incertidumbre y esa fue mi primera reacción, leer el documento que decía que aceptaba viajar a Estados Unidos según los procedimientos que establecía la ley. Adaptarse a un nuevo país ha sido una experiencia agridulce para nosotros, comenta María Esperanza Sánchez, una de las exreos de conciencia. Aunque estamos agradecidos por la oportunidad de libertad, enfrentamos obstáculos enormes, desde aprender un nuevo idioma hasta encontrar un trabajo que nos permita sobrevivir. La liberación de estos exreos de conciencia y su posterior destierro a Estados Unidos fue el resultado de una operación diplomática sin precedentes, llevada a cabo en secreto y sin conocimiento público previo. Sin embargo, a pesar de haber recuperado su libertad, estos individuos no han olvidado a sus compañeros que aún están detenidos en Nicaragua. Siguen exigiendo la liberación de los 105 presos políticos restantes y reclaman democracia y justicia para su país de origen. El primer año de destierro ha sido una combinación de sentimientos, de emociones, primero por la libertad, luego la incertidumbre, el tema de la confiscación, del saber que perdía mi nacionalidad. Es difícil para una persona de mi edad, es muy, muy difícil. Y sé que para hacer más presas ha sido mucho más duro, ¿verdad? Me imaginaba en mi casa, me imaginaba con lo que tenía antes, pues, mi pensión, mi libertad para moverme, para hacer lo que, mis proyectos que tenía para hacer en mi casa. Estaba dedicándome a hacer manualidades y tenía una pequeña granja de gallina. Estamos aquí, en tierra extranjera, pero nuestros corazones y nuestras esperanzas están con nuestros hermanos y hermanas en Nicaragua, declara Santos Bellorín. Continuaremos luchando por la libertad y la justicia, tanto para nosotros como para aquellos que aún están privados de sus derechos fundamentales en nuestra patria. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca la situación en Nicaragua, con la esperanza de que se encuentre una solución pacífica y justa que garantice los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano. Por ahora, los exreos de conciencia continúan su lucha, decididos a no olvidar el pasado y a construir un futuro mejor, tanto para ellos mismos como para su amada Nicaragua. Se siente algo, un golpe duro en mí y en mi familia, pues solo uno dice, oh Dios mío, rey mío, ¿dónde estoy? Así lo tomo yo, enterrado vivo. Es lo que un gobierno hace con un pobre campedino, un pobre campedino que lo extierra y hago una pregunta, ¿por qué? Pero una libertad restringida, una libertad donde te dije, me dicen que yo soy apátrida, como que yo no haya nacido en mi patria, como que yo no tenga mi Nicaragua, como que yo no haya nacido en el mundo entero, o sea, una patria lo tomo como que, yo como que no haya nacido, como que haya nacido en el aire. En un escandaloso giro de eventos, la Iglesia Católica Nicaragüense se ve sumida en un oscuro y opresivo clima, a pesar del aparente retorno a la normalidad tras el destierro de 19 sacerdotes a Roma. La supuesta paz eclesiástica es solo una ilusión, ya que la policía sandinista persiste en su campaña de persecución despiadada contra las actividades religiosas. Marta Patricia Molina, abogada e incansable investigadora de asuntos religiosos, ha destapado la siniestra verdad. Las fuerzas policiales y la infame seguridad del Estado han intensificado sus tácticas de hostigamiento, acechando parroquias y los hogares de los sacerdotes. No contentos con ello, los policías sandinistas exigen la entrega de libros parroquiales y cualquier documento que revele títulos, propiedades e inmuebles. Todo con el objetivo de ampliar la lista de confiscaciones que ya cuenta con más de 7.000 organismos sin fines de lucro desmantelados. La situación de la Iglesia Católica continúa siendo adversa. Bueno, que el diablo anda suelto, definitivamente. Y es que la Iglesia nicaragüense celebra el inicio de la cuaresma en medio de interrogatorios, visitas parroquiales y casas curales, además de la presencia de CPC en las misas oficiadas por los obispos o sacerdotes, denuncia la experta en temas religiosos Marta Patricia Molina. Miembros del Ministerio del Interior están llegando a las parroquias en un momento que los laicos no se encuentran. Parece que ellos no quieren dejar pistas o pruebas de que están llegando a asediar. Dicen los padres que hasta los baños entran a tomar fotos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.